buenos días buenas tardes mis amigos del canal de youtube siguiendo pues con el segundo paso segundo capítulo le estaba comentando acerca de esta lavadora hace tenemos la 305 28 libros 13 kilogramos el problema que presenta como han dicho anteriormente vamos a colocar aquí en fuerte y en el momento que le vamos a dar el inicio no sensa pero resulta que nos está apareciendo el código error R1 R3 esto les había enseñado anteriormente que vamos a sacar estos tornillos vamos a mostrarles la marca ahora hay que ablar estos tornillos para este modelo en el anterior capítulo ya explicado ya vamos a sacar estos 3 tornillos entonces les vamos a enseñar como sacar el peso el problema que tiene el error ahí es que el problema es de peso entonces vamos a solucionar el problema esto trae varios tornillos entonces que es lo que vamos a hacer vamos a ver estos tornillos con el destornillador de estriba vamos a ver estos tornillos en la parte de acá ya hemos sacado los tornillos unos todos los tornillos que pueden hacer esta tapa tenemos que sacarlos todos los tornillos todos los tornillos que están aquí tenemos que sacarlos para poder sacar esta tapa el peso está en esta parte de aquí. Ustedes pueden ver aquí, ahí está el perú, entonces uno que está con esta cubierta, la que protege lo que es el perú, lo que le toma, para que no le caiga humedad y no. Entonces vamos a ponerlo, ya lo vamos a poner. Aquí lo pueden ver, este que ustedes ven aquí es el perú, entonces lo vamos a poner. Voy a ponerlo de aquí, entonces vamos a cortarlo de aquí, entonces yo lo corto de aquí porque de todas maneras, ese yo luego lo hago, lo hago la anexión ahí para que no me quede, por de todas maneras tengo que meterlo bien apretado. Entonces en esta parte de aquí, ustedes ven aquí con una pinza, entonces con una pinza vamos a apretar aquí y lo vamos a desconectar. No, pero aquí es donde estoy aquí grabando, eso es, eso. Aquí la voy a mundir con una pinza, la voy a mundir aquí, la voy a tirar hacia adelante y ahí no va a salir el perú. ¿Por qué lo corté aquí? Porque muchas veces con el perú lo podemos cortar aquí y no nos damos cuenta de dónde va a quedar. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es, normalmente este resultado viene para tres años, siempre viene para atrás, molesta mucho por problemas de regulación, por problemas de, como es una cuestión electrónica. Una recomendación que les hago a los queridos amigos de mi canal de YouTube es que no la pueden soplar, no se pueden salir soplando, ¿se entiende por qué? Porque la humedad puede dañar internamente el circuito electrónico. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, grabarlo. Este es el que está ocasionando el problema, ¿no? Aquí podemos ver la referencia. Es del 1205 y el 2018, o sea que prácticamente ya tiene su vida útil. Esto no se puede reparar, esto hay que comprarlo nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es comprarlo nuevo y en un segundo, en un tercer capítulo, les voy a ver cómo nos va en este momento y cuando lo tengo, tengo que ir a la mazana a conseguirlo, pero pues normalmente, normalmente esto trae una vida útil de tres años, ¿no? Normalmente los amigos de tres años, entonces lo vamos a proseguir. Bueno, mis amigos de mi canal de YouTube, les agradezco mucho por la atención para estar en un tercer capítulo, por decirle cómo se ensambla, cómo se coloca y todo. Dos besos que hicieron el canal de Jesús Antonio, Adán, mi garzón.